Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Dina y Paulina. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos ha tocado de pintoras en realidad, ya que miran, ya nos dejaron terminando. Estas casas realmente son, vino el material de Colombia, no son de aquí del Ecuador. Esta la estamos haciendo una pequeña casa de campo, no vayan a pensar que no tengo casas, no, sí tengo, pero esta la hicimos una casa de campo. Aquí por eso ya luego les invitaremos que vamos a tener gallinitas, vamos a tener de todo, como hizo mi nuera el huerto, entonces el huerto está hermoso, ¿verdad? Sí, ha crecido bastante. Ya les hemos de indicar en un nuevo video de cómo quedó el huerto, pero como les digo, eso se tarda un poquito en crecer, entonces ya al momento que esté un poco más grandecito debemos de indicar cómo quedó. Ya están así ya, ya están grandes. Ahora lo que sí, cómo ahorrarse dinero cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, porque yo averigüé, me quisieron cobrar 200 dólares para pintar, pero no, pues sí tenemos manos, somos jóvenes. Entonces vamos a pintar nosotros mismos, vamos a ver cómo nos queda, o sea, esta es la primera mano, no piensen que no sabemos. Ya que voy a pasar la primera mano y luego vamos a hacerla en forma del ardillito, ya que esto sí le miran, este material es así. Y también les vamos a indicar, ya que Dina, como digo, si puede, voy a hacer yo mismo esto, el de ponerle cemento y todo, ya que está así. Ahorita, miren cómo está. Pero eso, yo sí sé de todo, de todo la verdad. Ya les voy a enseñar, entonces me ahorraría mucho, ya que solo por una cosita aquí en el licuador, ¿cuánto nos cobran? ¿Cuánto? ¿Puerto? Uno, 100. Ya, y me voy a ahorrar eso, ya que me sobró un cemento a polvo azul, que es el de es para mezclar, entonces yo sí sé las cantidades, entonces ahí ya vamos a, ya luego les indicaré cuando empiece a hacer esto. Díganle que entrellene las descompas. Ah, y verán que este relleno ya no teníamos para el, porque me pidieron un montón de, para rellenar esto. El de 100 todavía no están, ¿no? Miren cómo está. Es, son bonitas estas casas, en realidad. O sea, miren, así van quedando. Así son las ventanas, se entregan así, como están así, miren, es muy bonita. Vamos a hacer la cocina también aparte, el baño vamos a hacer aparte, iba incluido todo eso, pero nosotros no quisimos así. Sí, queremos a muy aparte, entonces vamos a hacer, pero, ¿qué era que me dijo mi hija? Ah, el relleno. Ah, el relleno, nos tocó, justo tuvimos una suerte que están derrumbando todas las veredas de aquí, de, del centro de Calderón. Entonces hablamos con los señores, ¿no? Con el ingeniero, arquitecto, nos dijeron que cojamos los descombros que podamos. Sufrimos bastante, no pudimos hacer ese video, ya que era de noche, ¿no? En la calle. En la calle, imagínense, como nos pisan los carros. Así no venían como para atrás, los carros pitando, nos hacían ráficos. O nos pitaban a nosotras. A todos. Es que en la calle quedó bien estrecha. Entonces, de ahí ya cogimos los descombros, pusimos en bolsas o sacos, costales, como le digan en cada país, de ahí subimos a la camioneta, ¿no? Fue terrible, pero bueno, logramos meter por el terreno de mi primo, ya que aquí no hay, o sea, hay entrada, pero es larguísimo. Con la camioneta logramos y nos ahorramos. Así es la manera de poderse ahorrar mucho dinero en una construcción. Ustedes hacen escombros, lo que sea, y ven, miren, abrón, y dice, miren, y quedó bien. Y el señor que construía me decía que no, que con eso no le dije, no, porque yo sí sé, mi otra casa hice así, con escombros nomás, de bloques que tenía. Y miren, todo esto es lo que cogimos. En fundas así salimos a coger. Todavía hay algunas, creo, ya les indicaré, hasta con tejas rotas. Con todo eso sirve. En esta vida, como dicen, todo sirve. No boten, porque luego hace falta. Como podrán mirar, todos estos costales son los que llenamos de los escombros. Y eso que nos faltan más, porque ya hemos botado algunos costales. Pero sí nos costó, imagínense, la cantidad de costales que llenamos con escombros. Y eso es pesado. Cosa que ese día estábamos ya cansadas, no podíamos hacer nada, ni levantarnos de la cama, porque sí es algo muy pesado para una mujer. Y me imagino que para un hombre también, pero igual hicimos ese sacrificio para poder ahorrarnos un poco más. Sí, porque uno sí se ahorra, en realidad, bastante. Por acá metimos, miren, esta es la casa de mi primo. Por ahí pasamos los escombros. Por ahí pasamos. Y ya, todavía tenemos aquí regalos. Miren, pero eso les digo, todo lo que se bota, sirve. Y me arrepiento, una vez tenía aquí una montaña de escombros y yo cogía y botaba, botaba, poquito, poquito, no me va a servir. Y miren, ahora yo necesitaba, pero bueno, como digo, Dios es bueno conmigo. Botaron las veredas y me sirvió de mucho. Entonces, no hace falta, porque si no me pedían media volqueta de rico, imagínense, ¿cuánto iba a gastar? Que entre una volqueta. Y claro, hicieron que entre una volqueta, ¿por dónde va a entrar si no tengo por dónde? No hay pago aquí. Entonces, era algo imposible. Entonces, ya les demuestro que con poco dinero se puede construir una casa. Y con buenas ideas. Y con buenas ideas. Por ejemplo, ahora le vamos a hacer de pintora, vamos a hacer todo el día, aunque me cueste estar todo el día, pero vamos a hacer. Ya les indicaré, bueno, afuera voy a hacer otro día, pero luego les indicaré cómo va quedando esta pequeña casita de campo, ya que vamos a hacer maravillas. Ya tengo pensado qué plantas colgadas aquí, ya tengo pensado un montón de cosas. Se va a ver bien bonita en la casa. Sí, es que es una casita de campo. Entonces, sí es bonito. ¿Ya? Entonces, ya nos vemos cuando termine de pintar y cuando ya empiece a hacer. ¿No, graban? Sí. Para el 25. ¿No? ¿No? Ya siendo las 7 de la noche, ¿no, mija? Sí, 7 de la noche. No sé desde qué horas empezamos. En realidad, todo el día nos hemos pasado haciendo. Todavía nos faltan dos cuartitos que son ese y el que está ya. Ya de ahí creo que vamos a terminar. Terminamos, estoy súper agotada, mejor dicho, estamos súper agotadas. Ahora, supe, ya me volvió el dolor a la columna. Me han vuelto los dolores a todo porque en realidad no es este mi trabajo, ¿no? Pero como les digo, la mejor manera de ahorrarse algo cuando uno no tiene, tiene que ver el bolsillo, ¿no? Y ahorita ya tenemos muchas cosas que hacer. Nos falta hacer otro. A ver, ¿cómo sería cocina? Porque no le hicimos el baño ni la cocina aquí. Entonces vamos a hacer la parte. Ya les iremos indicando cómo es lo que vamos a hacer. Y por eso es que tratamos de ahorrar un poco. Esto es todo lo que se puede enseñar. Por ejemplo, mi nuera sigue pintando. Terminamos en estas fachas. De mañana estábamos peinaditas, pero ahorita ya. Como nos ven, estamos súper cansadas. Estamos con, bueno, sí desayunamos un helado. Y de ahí, ¿qué? Nos usamos un poñito asado. Y hasta ahorita que ya me voy a alzar. Estoy como los señores que trabajan. Ahora les entiendo cómo es el trabajo. Es cansado. Les felicito a todas las personas que trabajan en esto. Ya que veo que sí está cansado. Ya iba a pagar. Ya nos íbamos a rendir. Nos iban a cobrar, como dije. Pero dije, no. Sí podemos ahorrarnos. Y, ah, les cuento lo último. Nos faltó pintura. Nos tocó ir a comprar. Compramos ya ese balde y este, como están mirando aquí. Porque esta pintura va a ser utilizada para la otra casa también. Pero eso no les haré el video porque ya, bueno, les haré ver si, cómo está en este momento de feita la casa. Y luego les haré ver cómo queda terminada. Ya tenemos comprado todo. Va a quedar muy hermoso. Espero que les haya gustado todo. Tengo el día de hoy lo que les estoy enseñando. Y con eso se despide Dina. Y conmigo también me despido. Y será con nosotros hasta un próximo video. Voy a seguir pintando. Así que no. Ya va. Ya va.